¡Aplausos! Ken y Sandy creían en el secuestro perfecto. ¡Mi marido besa la tierra que piso! ¡Cuando sepa lo que habéis hecho, va a explotar! Hasta que conocieron a Bárbara. ¡Guau! ¡Ay, ya no sigo ganando! Y tuvieron que enfrentarse a un marido enamorado. ¡Si no me suelta, su mujer morirá! Por favor, maten a mi mujer. El domingo por la noche, la película de la semana. Si aquí metes un libro de bolsillo de Plaza y Janés, aquí podrás meter un 4K de regalo. Celebra nuestro 40 aniversario y gana un 4K cada mes. Ya está en tu kiosco Decoración Creativa. Mil ideas y todas las técnicas para decorar tu casa pintando. Con el número 1, dos plantillas y un veteador de regalo. Tiene toda la acción del cine. La emoción de las telenovelas. ¡Asunción! Tu delantera también es de primera división. Y el colorido de los grandes espectáculos. La, 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 la... El mejor programa para toda la familia. De la primera. Buenas tardes. Bueno, a usted. El semáforo, ahora los sábados por la noche, en la primera. Si necesitas un poco de ayuda, si quieres encontrar amor verdadero y felicidad, llama ahora para vivir la lectura del tarot en vivo. Alfonos 0756-191919. Las cartomantes están esperando tu llamada. ¿Lo has probado ya? ¿Qué? El nuevo Kit Kat en bolsitas herméticas. Está tan bueno como una comida recién hecha. Hay una comida completa en cada bolsita de Kit Kat. ¡Gracias!